El piano, instrumento de teclas percutidas. Nos dan al tocar las coloredos de ambas manos las diferentes notas musicales. Está compuesto de teclas blancas y teclas negras. En grupos de doce notas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Cada dos teclas, medio tono. O sea que de esta tecla blanca a esta negra, medio tono. Medio tono, medio tono, medio tono. Solamente hay dos teclas blancas seguidas, que hay medio tono. De mi a fa, dos teclas blancas seguidas. Y de si a do. De mi a fa y de si a do. Solo hay dos teclas seguidas blancas. Las demás son blanca, negra, blanca, negra. Dos negras, tres blancas. Que es un grupo, el primer grupo de las teclas. Do, rey, mi. Y después el otro grupo son cuatro blancas y tres negras. Fa, sol, la, si. De una blanca, negra y blanca, hay un tono. Cada tres negras es un tono. O sea que de do a re hay un tono. Porque está entre medio una tecla negra. Dice el dibujo. De do a re, tres teclas, un tono. Uno, dos, tres. Dos teclas, medio tono. Tres teclas, un tono. O sea que de do a re hay dos medios tonos. De do a do sostenido y de do a do sostenido a re. De mi a fa, medio tono. Como tiene que haber teclas, tres teclas para un tono, de mi sería a fa sostenido. Mi, una, dos y tres. Un tono. Tenemos pues las siete notas naturales. Bueno, son treinta y seis negras. Treinta y seis negras. Y cincuenta y dos blancas. Que en total hacen ochenta y ocho teclas. Los siete sonidos. Esto sí que no lo tenemos que aprender desde el principio. Son siete los sonidos naturales. Siete naturales. Do, re, mi, fa, sol, la y si. De do a si. ¿Cuántos tonos tenemos? Como hemos dicho que cada tres teclas es un tono. De do a re, un tono. Uno, de re a mi, dos tonos. Dos tonos y medio. De mi a fa. Fa a sol, tres tonos y medio. De sol a la, cuatro tonos y medio. De la a si, cinco tonos y medio. Y ya, seis tonos hasta do. Una octava entonces es do. Una octava quiere decir que se repite la nota, do. Y se repite el ciclo. Ya repetimos el ciclo. Do, do. Hacia abajo, do. Si te notas, que hemos dicho que tiene uno, dos, dos y medio, tres y medio, cuatro y medio, cinco y medio. Cinco y medio tonos. De do, así. Y medio tono más, seis tonos. Una octava tiene seis tonos. Entonces, ponemos.